Yoliana Rengifo contesta a seguidora que la llamó runruna, da la cara, no tengas miedo. Todo comenzó cuando la cantante compartió un video entrenando en el gimnasio. La runruna de la cumbia la escribió una fanática en los comentarios de su publicación. Te creas una cuenta falsa, da tu cara, no tengas miedo, respondió Yoliana. ¿Esconderme? A ti te esconden, le replicó la seguidora. Nadie me esconde, ¿de dónde sacas esa mentira? Tampoco soy sonza, contestó la artista. Otra de sus fans intervino en el cruce de palabras y le pidió que no conteste a ese tipo de críticas. Magali siempre te va a criticar porque se nota que su marido te tiene ganas. Le dijo en un comentario a lo que Yoliana Rengifo contestó, malvada. Magali no salió al aire y comenta que está muy enferma. La hurraka no le está pasando nada bien y decidió cuidarse y no salir en vivo este miércoles 16 de noviembre. Magali Medina pidió disculpas a sus seguidores a través de redes sociales, donde explicó que se encuentra mal por una fuerte gripe y una faringitis que no la dejan salir de su cama. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.